Ustedes todos, en esta mañana, la Comisión Permanente de Agricultura ha recibido el clúster del aguacate de la zona sur del país, la mayor productora de aguacate, ante un difícil momento que están padeciendo en la actualidad por los bajos precios del aguacate, y han venido ante la Comisión de Agricultura a explicarles sus quejas y sus lamentos ante una posible quiebra de todos los productores. Tiene la palabra el presidente del clúster del aguacate. Muy buenos días, señor Avelora, presidente de la Comisión Agropecuaria, señores diputados, integrantes de la Comisión, señores miembros de la prensa, compañeros productores. Nosotros, en este año 2023, lo hemos bautizado como uno o dos años con mayor dificultad, no solamente en lo que es la producción del aguacate, sino en la comercialización, porque la producción fue excelente. Pero la comercialización, desde el año 2022, viene arrastrando una situación que nunca antes la habíamos vivido. Tenemos 40 años vinculados al sector, en el año 1983, y este año ha sido el peor del punto de vista de lo que es la colocación de nuestros productos en los mercados internacionales. Hay varias causas de esta situación, pero una de las principales es que se ha juntado la producción dominicana con la producción de la Florida. Ustedes deben saber que la República Dominicana es el segundo productor mundial de aguacate, solo superado por México. Y normalmente la producción nuestra se colocaba en un periodo que teníamos el espacio, el nicho estaba prácticamente disponible para nosotros, en los Estados Unidos. Pero este año, y desde hace un par de años, hemos venido coincidiendo, y entonces nuestro problema no va a terminar si no buscamos una solución definitiva con lo que sería buscar otro nicho, pero que realmente podamos colocar ese producto aún coincidiendo con Estados Unidos, poderlo mover hacia otro mercado. Esos nichos son Europa y Asia, pero tenemos una limitante, y esa es la principal razón por la cual hemos venido hacia acá. Y es que la mayoría de los productores, no solo de aguacate, sino de la mayoría de los rubros que tenemos en el país, no implementan las buenas prácticas agrícolas. Por tal razón, hemos venido acá, porque como ustedes sabrán, el Estado acaba de recibir un financiamiento de 50 millones de dólares para trabajar sanidad e inocuidad de los productos fundamentalmente de exportación. Y entendemos que llegó el momento para que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, pues inicie un programa de buena práctica agrícola a nivel nacional. Agrícola y ganadera, porque esos recursos perfectamente, una parte de ellos, un porcentaje de esos recursos perfectamente se puede usar para formar los técnicos. Y tenemos la idea, le hemos planteado la idea de que si nosotros en principio formamos una plantilla, una plantilla de técnicos donde participe cada regional con tres o cuatro técnicos, esos técnicos con regionales que le vamos a formar en esa plantilla, luego regresan a sus respectivas regionales y siguen lo que sería el programa de formación. Es decir, formamos la plantilla a nivel nacional con 30 o 35 técnicos y luego cada uno de ellos, esos tres o cuatro técnicos, van a sus regionales para seguir multiplicando a los técnicos que tenemos a nivel de la zona, sus zonas y el encargado de área. Eso realmente es un programa que en un año se puede abarcar y estaríamos hablando el mismo idioma, todos los productores a nivel nacional, sin importar el rubro, estarían ya recibiendo una asesoría, unos técnicos que dominan de este componente. Así pudiésemos nosotros preparar, formar todos nuestros productores, no importa el rubro que sea, estamos hablando de aguacate, pero esto es válido para cualquier rubro, el resto de los que producimos en el país y entonces poder colocar nuestro producto en esos mercados exigentes como el de Europa, como el de Asia, con los requisitos que esos consumidores tienen. Entonces entendemos que parte de esos recursos que el Estado ha recibido con financiamiento de ese préstamo debe usarse en lo que sería la formación de recursos humanos y tendríamos entonces, le daríamos la cabida a nivel nacional para que todos los productores puedan beneficiarse. concomitantemente conformar ese recurso humano también se requiere de un apoyo para que las organizaciones puedan implementar ese trabajo a nivel de tinta porque son muy costosos para pequeños productores. En conclusión, con esos recursos que están ya disponibles para lo que es el programa de sanidad e inocuidad que se dedique a una parte importante para la preparación de los recursos humanos que necesitamos a nivel de casa. Una pregunta, ¿cómo es posible que si nuestro aguacate es asimilado bien en el mercado norteamericano entonces no lo sea en el mercado asiático y al europeo? Sí lo es. Lo que pasa es que el mercado asiático y al europeo tienen sus normas, requieren normas, tienen que cumplir con las buenas prácticas agrícolas, tienen que tener normas asiático no recibe el producto orgánico o global. Su nombre, por favor. José Rosa, presidente del bloque de la Guardia Social. ¿Pueda esta propuesta y esta preocupación de los productores? Buenos días, honorable miembro de la prensa, gracias por esta importante entrevista. el problema y la problemática desarrollada y expuesta por Domingo Rosa que es presidente del clóster de aguacate de Candita es importante y en estos momentos que contamos con un presidente abierto y un ministro de agricultura, productor que conoce el campo que es uno de los mejores productores que tenemos no de aguacate tal vez, pero de otra línea el tema es discutirlo con el ministro y el ministro ha abierto a recibir a todos porque sería bueno que esta parte del congreso pero que hacemos con hablarlo aquí si no estamos yendo donde debemos ir que es el ministerio de agricultura y yo estoy seguro que con el ministro no hay problema para esta discusión además como es cierto es cierto que la producción de aguacate ha aumentado mucho que hay que aumentar la calidad tal vez y las buenas prácticas agrícolas porque sin la certificación nadie está comprando hay que ocuparse es bueno técnico pero eso es agricultura que lo maneja el sector privado no puede pagar técnico los productores de aguacate no pueden entonces si es con agricultura que hay que enfrentar hay que ir allá no sé por qué porque cuando el ingeniero Olimper Cruz es un hombre abierto que ha demostrado el presidente de la república digo en San Cristóbal el día pasado y ellos estaban que además de venderlo hay que poner valor agregado crearon una fábrica de aceite de aguacate que tiene buen precio que los recursos lo iba a facilitar en la cual podía trabajar una parte del aguacate y que iba a donar una parte de estos recursos y la otra no le apretaron a interés de blando está Cristóbal que estaba el clótero allá entonces yo pienso que tenemos que seguir agregando valor y eso producir aceite de aguacate u otro producto del aguacate derivado es importante para tener mejor valor en el mercado y como dijo Domingo Rosa formarlo técnico para tener más control de las plagas y enfermedades también es importante pero un manejo con agricultura que nada puede ser aquí y producir 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 producir